Bueno, mi gente, tenemos que hablar de Judgment Day. Esta noche en Monday Night Raw, Judgment Day tuvo un segmento antes de su combate. Tuvo un segmento antes de su combate, donde Judgment Day quería e intentó invitar a AJ Styles a su grupo. Oficialmente, Edge le hizo la invitación oficial a AJ Styles. Edge le dijo, AJ, ven para este lado. Ven para este lado para que cambies tu vida y te metas al grupo más dominante de la lucha libre. El grupo que te va a evolucionar y te va a cambiar tu vida y tu mente de perdedor. AJ Styles, tu mente de perdedor te la vamos a cambiar. Y Edge, formalmente, le da una invitación. Ven aquí, no solamente eso, de Judgment Day, Damien Priest y la otra chica, Rhea Ripple, se enfrentaron a Liv Morgan y AJ Styles. Esta noche tuvieron un combate y en ese combate, Judgment Day ganó. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, con trampa, sin trampa, Judgment Day ganó. Y estos caballos mostraron por qué ellos son Judgment Day. Mucha gente dice, ¿qué es lo que va a traer Edge? ¿Qué es lo que va a traer Damien Priest? ¿Qué es lo que va a traer Rhea Ripple al Wrestling? Salud para Seba que está llegando ahí. Dice Juan Camilo, wow, ya tenemos, ya estamos viejos. Yo te sigo desde hace siete años. Sí, bro, ya estamos viejos, viejos, viejos en YouTube. Pero hablando en serio, Judgment Day, esta facción, le está trayendo un aire diferente al mundo de la lucha libre. Un aire diferente. Tengo que admitirlo, tengo que ser honesto y tengo que ser claro. Dejen su like, señores, activan su campana. Interrumpió aquí en vivo, en directo, Cody Rose vs. The Miz. El Mesías Seth Rollins acaba de interrumpir el combate. Deja tu like y activa tu campana. Yes, sir.